Una ocasión más en la que el deporte nos propone alternativas de ocio y no solo eso, sino además, Francisco, concienciar a la ciudadanía que es una de las principales labores de esta jornada. Es una forma de esta asociación cumplir el compromiso que tiene con las distintas administraciones para hacer campañas de prevención, que es de lo que se trata. Además de la atención que ARPA presta asiduamente a las personas y a los colectivos con problemas de alcohol dependencia, como lo apoyan las familias, pues también sacar la asociación afuera para que sean partícipes todos los palentinos y palentinas, como bien has definido, por sexto año, la sexta carrera, y hacerles compartícipes, digamos, de una carrera no competitiva, pero sí de participación para, de alguna forma, los palentinos y palentinas se sientan estimulados y darles a conocer de primera mano con los folletos informativos que repartimos durante la carrera, pues quiénes somos y qué hacemos y qué es lo que pretendemos. No pretendemos erradicar la producción vitivinícola de nuestras latitudes ni cierres de bares de esteloría. Te lo digo esto en consonancia porque a la hora de presentar la propaganda en ciertos establecimientos hay quien se siente zaherido. Esto aquí en mi sitio, este sitio, este sitio es el que más te conviene. Tener bebedores, bebedores que sepan hacer un uso de la sustancia de alcohol, porque estos colectivos no tienen nada en contra de todas estas cosas, pero sí que se intervengan las personas que tienen una problemática con el alcohol, que no dejan de ser enfermos, como dice la Organización Mundial de la Salud. Alcoholismo igual a enfermedad. Por lo tanto, que sean atendidos con todas sus consecuencias para ayudar a estas personas a salir de una problemática como es el alcoholismo, que es duro y no fácil de salir, pero no imposible. No es imposible, tienen muchas pruebas, muchos ejemplos de gente que lo ha conseguido y es verdad que sobre todo gracias en muchos casos al primer contacto con la asociación y sobre todo a ese apoyo continuo que ofrece. No es un poco el tabú de que estas personas que es lo que harán ahí en un colectivo de estas características tendrán todos barbas, estarán con pelos caídos, aquellos... No, somos una sociedad normal y normalizada dentro de la problemática de la alcohol dependencia y demostramos con nuestro quehacer diario, precisamente, eso que hablábamos antes, de que difíciles, pero no imposibles, pero evidente, son las personas que han pasado por ARPA y están gozando de una nueva vida, de una nueva vida que han aprendido a vivir sin alcohol y, en consecuencia, está bien el propio individuo y la gente que le rodea, en el sistema familiar, en el laboral y en otras vertientes, que a lo mejor se han ido destruyendo, no en todos los casos, pero sí se ha ido destruyendo poco a poco, con su conducta, con su conducta, todas esas cuestiones de desarraigo, digamos, un poco y la pérdida de valores durante el proceso de la enfermedad. Claro, y es como comenta, que muchas veces, como ocurre con otras enfermedades, es cierto que la padece una persona, pero al final la sufre todo su entorno, ¿no?, en este caso también, y quizás es el propio entorno el que pueda animar a una persona a acudir a la asociación, o incluso que pueden acudir para buscar información y conocer cómo... Es que yo lo que reivindico, que aquí en esta sociedad, y sobre esta enfermedad, no hay nadie culpable, pero responsables somos todos, todos, desde la educación de la escuela, los programas de los propios ayuntamientos, los programas de prevención de drogodependencias de nuestra comunidad, que nos rige y nos gobierna, y desde el nivel estatal del Programa Nacional sobre Drogas, que lo que se necesita es información coherente, información coherente de los problemas y riesgos que conlleva el uso del alcohol, puede llevar a una dependencia. Iba a decir, no demonizarlo, no pintar o caricaturizar, por así decirlo, las consecuencias, sino ponerlas sobre la mesa como la realidad que es, y a partir de ahí actuar. Es que es así, y a lo mejor la toma de decisión, luego de una postura para abordar, para hacer un abordaje de la problemática cuando hay una detectación precoz por el propio individuo, por el sistema de salud o la propia familia con los comportamientos, no tener ese reparo y ese qué dirán, qué es lo que hace la tardanza de pedir ayuda, como en otro caso, que una persona que está, digamos, practicando un deporte y se lesiona, no le falta tiempo para ir al traumatólogo y luego enseñar la escayola para que se la firmen los amigos, y sin embargo cuando a uno le dan en el codo, digamos, que oye, que tu comportamiento ayer ha dejado mucho que desear y es que antes de ayer tienes otra suma y se viene el sábado y así, claro, todo esto, no, no, yo hago lo que hacen las demás personas. Yo he tomado cuatro cervezas igual que Alfonso, Perito y el de los palotes, ya, pero ellos no están en una fase que tú sí has entrado, que ya te altera el comportamiento, necesitas beber para poder funcionar, ellos no quiere decir que vayan a llegar, pero pueden pasar de ese paso al otro, solo hay eso, un resbalón. Claro, contaban recientemente que ha cambiado considerablemente el perfil, tipo de persona que acude a la asociación y que se enfrenta al problema del alcoholismo como enfermedad. Sí, ha cambiado el perfil, ya no son, antes los bares se ponían enfrente a las fábricas, ahora ya no hay ni fábricas, ahora se ponen enfrente a los colegios. Esa es la problemática. Y el perfil es que ha cambiado también la forma de beber. Las generaciones pasadas bebían, digamos, por una sociabilización. Todos conocemos, aunque hay gente joven, por ejemplo, que me está entrevistando, que antes era el blanco tintuglarete y a mí daba un chato de aquello del otro. Todo esto se ha ido perdiendo, pero se bebía por esa sociabilización y había cuerpos, organismos que caían en la dependencia sin darse cuenta porque nadie decide de la noche a la mañana convertirse en alcohólico, eso por supuesto. Y estaba bastante normalizado quizá también, ¿no? Sí, pero claro, había subyacía en aquel tiempo, pues esa dependencia del alcohol de tener la necesidad por la mañana de beber para incorporarte a tu trabajo, esto para la sintomatología que te produce la no ingesta de alcohol, si eres dependiente, pues hay una alteración de todas tus constantes. Sin embargo, la juventud ha cambiado. Y ya la sociabilización es buscar también, digamos, en estas concentraciones de fines de semana, que no somos novedosos en Palencia porque estamos haciendo lo que culturalmente se está haciendo en la mayoría de las comunidades de España, se bebe para buscar, digamos, el punto, que no sé hasta qué punto, cuál es el punto y a dónde está el riesgo y tal. Entonces, ¿qué nos está pasando con esto? Que además hay un porcentaje que está pagando esta desmesura en el beber y buscando efectos que no sabores para sociabilización, como en las generaciones pasadas, se llega antes a la dependencia, porque las ingestas son mayores. ¿Qué pasa con esto? Por la incidentalidad de los coches de tráfico, los fines de semana y otras problemáticas de yo soy Tarzán y me lío con todo el mobiliario urbano que haya por donde yo pase, tanto coches como contenedores, como jardineras, todo esto lo estamos pagando en consecuencia, esa alteración de ese orden público, digamos, todos los ciudadanos. Vuelvo a repetir, culpable nadie, pero responsables todos, desde los que dispensan el alcohol a menores de 18 años, que hay que cumplir la legislación vigente, como los que le rodean esa conducta. Si han visto que hay una persona que se ha pasado y todo lo demás, apoyarle, ayudarle y tal. Claro, luego está el sistema familiar de poner cartas en el asunto, si es que ha habido un seguimiento del comportamiento de la llegada al domicilio, si es que ha llegado al domicilio, si no ha llegado a una residencia para ser, residencia hospitalaria se entiende, para ser tratado de su coma etílico o principio de coma etílico. Todo esto, responsables todos, tutores, planes regionales, planes provinciales, todos somos en consecuencia, de alguna manera, pues nos debemos de convertir, igual que en otras enfermedades, ponemos cierto ahínco en que eso se combata, pues un poco en samaritanos, de hacer proseletismo, digamos, de alguna manera, de que el alcohol crea dependencia y lo lleva a una enfermedad. Y esta enfermedad, no solamente, como decías al principio, afecta al propio sujeto, sino él, con sus comportamientos, está desestabilizando un poco el organigrama, tanto, primero, paternofilial, laboral y el social. Que al alcohólico, cuando está en un consumo y está normal, todo el mundo lo acepta, pero en el momento que se ha pasado y su comportamiento es tal, todo el mundo le aparta, le intenta apartar. Somos un poquitín hipócritas en ese sentido. Bueno, precisamente, la jornada del 15 de noviembre, ese día internacional, día mundial sin alcohol, lo que busca es un poco eso, que todos tomemos parte en el asunto y nos responsabilicemos de la parte que nos corresponde, cada uno de sí mismo, obviamente, pero también de ver qué puede hacer, cómo puede ayudar. Para ese día están preparando un programa, imagino, como todos los años, muy activo, para precisamente que se les vea y que la gente se acerque y les escuche. Además, además de ofertar al ciudadano de a pie, que nos presuponemos que a los tiempos ya, al 15 de noviembre, haga este veranillo de San Miguel que hemos tenido hasta ahora, ya haya pasado. Me temo que sí. Y entonces vamos a compensarles, digamos, de alguna manera, con un chocolate bien calentito y una propaganda, tanto verbal, por los propios asociados, como díticos y títicos de mano, enseñándoles, digamos, quiénes somos, qué hacemos, y para qué estamos, y para qué podemos servir, y que ahí estamos abiertos para que lleguen a nosotros cualquiera con un problema. Bueno, ojo, que eso será el día 15, pero lo más inmediato, lo comentábamos al principio, es este domingo, que la gente no deje pasar la ocasión, se acerque y, del mismo modo, ponga su granito de arena y también aprenda una valiosa lección de cara a intentar ser una sociedad sensible con estas personas que padecen la enfermedad de la adicción al alcohol, y sobre todo, la forma de ayudar, y de poder favorecer que esas personas también quieran enfrentarse al problema. Por supuesto, de eso se trata, de visualizar la asociación con una competición no competitiva, valga mala redundancia, sino de un día de armonía, a pesar de que, oye, los ganadores tienen unos obulentos premios. Así incentivamos la participación, que la gente vaya, que está claro que hay mucha gente que es aficionada a correr, vamos a decir, por correr, que ya solo con eso disfruta. Pero bueno, si animamos a unos cuantos más con algún aliciente, ¿verdad? Por supuesto, de eso se trata, de hacer el mayor número de participantes, pues para pasar el día, el día, el eslogan, ya está elegido de años antes, es el vívelo, no te lo bebas, que es pasar un día, digamos, no de abstinencia, pero sí de confraternización y de estar participando de alguna manera en un programa solidario como este, la presentación de la carrera con el dorsal solidario, las personas a que ella quiera, porque la participación en la misma es totalmente gratuita, gracias también a la colaboración del Club Cuatro Cantones, que es el que ayuda a esta asociación desde sus inicios a organizar el evento y quien tiene, pues, dona dos euros, que sirven, pues, más que nada, pues para sufragar gastos, porque no se trata de recolectar dinero por recolectar para una causa, digamos, un programa concreto, porque nosotros, por suerte, estamos subvencionados por la Junta de Castilla y León, tenemos la Diputación que colabora también activamente con su subvención para programas concretos, capitalinos como en la propia provincia y tenemos el Ayuntamiento con el Plan Municipal de Desargo de Dependencias en el cual ahí estamos participando siempre que se nos da un toque de atención para cualquier eventualidad como los programas que este elabora, el propio Ayuntamiento. Claro, una condición que les permite no depender de donativos concretos, sino que pueden de alguna manera hacer y desarrollar su labor de forma continua durante todo el año sin tener esa preocupación, no esa amenaza del presupuesto. Bueno, no llega siempre con todo, porque la vida sube y las cosas no van a la baja, van a lanza y siempre se han dado un poco ajustado, pero vamos, siempre que haya oído ha escampado, pero vamos, ahí está el esfuerzo de los asociados que ponen su granito de arena cada uno para que los costes aminorarles y todo lo demás. El tejido social de ARPA ahí está con el Q4 Cantones poniendo su desde por la mañana hasta que termina y después continúan digamos con la asociación abierta ese domingo para, digamos, puertas abiertas para aquel que quiera acercarse pues participar en las distintas actividades que ahí se desarrollan. Bueno, pues ahí tienen una ocasión, pero les comentábamos también antes, la más inmediata quizás este domingo en esa carrera, a partir de las 12 salida en la Plaza Mayor una distancia vamos a decir relativamente cómoda 2.500 metros para los que estén acostumbrados cómoda en el caso de los niños 5 kilómetros en el caso de los adultos entre la Plaza Mayor y el salón que se vea centro en definitiva y para promover que sea una jornada de alegría y vida en la calle. De eso se trata. Pues esperemos que acuda mucha gente Francisco que sean muchos los que se impliquen en esta carrera que sea mucha gente la que se acerque también a conocer más de cerca la sede de la asociación y sobre todo de la propia asociación incluso en esa jornada del Día Mundial Sin Alcohol el próximo día 15 pero que podamos ir hablando de que la tendencia cambie y que por suerte hay cada vez menos enfermos de dependencia del alcohol. Francisco muchas gracias por venirse hasta nuestro plato. Gracias a ustedes por esta colaboración de hacernos ver que todos los palentinos y palentinas se den por informados de que existe un grupo de estas características pero que también sale a la calle para hacer partícipe de la buena nueva de que de la alcohol dependencia se puede salir. Pues ya lo tienen tienen esta oportunidad este domingo una ocasión para intentar contribuir pero sobre todo sensibilizar y conocer mejor los problemas que están relacionados con el mundo del alcohol hasta entonces desde aquí les invitamos a que participan.